Esta mañana se ha presentado en Cullera la tercera edición de Banderas Verdes de Ecovidrio, donde cerca de 150 municipios de la comunidad valenciana competirán por una de las ocho Banderas Verdes de la Sostenibilidad Hostelera de Ecovidrio. La campaña Banderas Verdes se trata de cubrir las necesidades que tienen los ayuntamientos en reciclado de vidrio en periodo estival. Tenemos que tener en cuenta que durante el periodo de las vacaciones, el periodo del verano, se genera más del 30% del vidrio que se genera durante todo el año en estas poblaciones de costa, fundamentalmente. Por eso diseñamos la campaña Banderas Verdes. Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro, lanza la tercera edición del movimiento Banderas Verdes, donde un total de 829 establecimientos de hostelería se han sumado a la campaña de reciclaje de vidrio, en la que participan varios ayuntamientos de la zona para conseguir la bandera verde de la sostenibilidad. Este año, a nivel nacional, participan casi 150 municipios, y de estos 150, casi 40 son de aquí de la comunidad valenciana, y 11 son de la provincia de Valencia. Esta iniciativa es clave en verano porque tiene como objetivo galardonar el esfuerzo de los establecimientos hosteleros de la provincia y el activismo de sus municipios por la sostenibilidad durante el verano. Llevamos un mes y medio aproximadamente de trabajo, y los ayuntamientos están todos colaborando muy bien, en concreto aquí en la provincia de Valencia tenemos 11 municipios de costa que están inmetidos en la campaña de Banderas Verdes, y ya hemos llegado al objetivo de los 1.000 locales de hostelería. Los objetivos están muy bien y está bien cumplirlos y ponernos unos objetivos a alcanzar, pero sí que es cierto que lo importante es el trabajo que hagan estos locales de hostelería en pro de la sostenibilidad y sobre todo que reciclen vidrio, que es la tarea que a nosotros nos compete. El objetivo es para finales de agosto la campaña está terminada y que para el mes de septiembre se puedan medir las puntuaciones de cada ayuntamiento participante para poder otorgar las banderas y a principios de octubre hacer entrega de los dos galardones de la comunidad valenciana. Y donde cualquier estrategia que se haga, como esta de ecovidrio, de fomentar el reciclaje de vidrio, van a ayudar a reducir esos parámetros que están perjudicando tanto a nuestro planeta. Durante la campaña, como novedad ecovidrio, lanzará el primer barómetro sobre la sostenibilidad hostelera valenciana y premiará al establecimiento valenciano más comprometido con la economía circular y la protección de nuestro entorno.